TVO informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Tuvieron que transcurrir más de cuatro décadas de trabajo científico para que los investigadores del programa de mejoramiento genético del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA lograron concretar un proyecto que impactaría de manera positiva a los productores de cordero del secano costero de la región de Oquíñez y era crear un nuevo biotipo ovino de calidad superior a los existentes. Para conseguir este propósito se realizaron cruceamientos secuenciales a través de inseminación artificial entre cuatro razas puras durante 30 años y se seleccionaron crías y se ejecutaron mediciones genéticas anuales de manera que se obtuvo la raza ovina hirango, considerada hoy como la más prolífera del país debido a su alta capacidad de reproducción. Es el fruto de trabajo de 45 años del Ministerio de Agricultura y en particular de su servicio del Instituto de Innovación Agropecuaria. Es el trabajo de un grupo de soñadores, de profesionales, de técnicos, de gente de campo que creyeron en la posibilidad de hacer algo propio, algo que tuviera raíces, algo que tuviera pertinencia a este suelo que viniera de acá. Y el trabajo ha sido muy fructífero y se ha logrado con el pasar de los años una raza que es única, que es de esta tierra, que está preparada, que es una mezcla de cuatro razas originarias, pero que hoy día también nos permite pensar en que esta raza pueda expandirse a otras regiones, incluso pueda salir del país a ser comercializada en el extranjero, que ya lo están pidiendo. Así que es un orgullo para nosotros, un orgullo para nuestro país y va muy en línea con lo que hemos trabajado, que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria. Son animales que van a servir para alimentar a los chilenos y a las chilenas, pero también que van a cuidar el medio ambiente al ser más productivas, ocupando menor superficie y ocupando menor alimento. Así que de verdad que es un desarrollo muy importante y que nosotros valoramos mucho en el INEA y Dango. Es un orgullo tremendo poder, cierto, tener una nueva raza para lanzar hoy día después de 45 años de investigación. Más orgullo aún cuando el que un instituto de investigaciones lance una raza no es algo común, no es algo que ocurra todos los días ni todos los años. Nosotros como instituto, como INEA, estamos muy orgullosos porque hemos podido lanzar una raza, cierto, y estamos con esto a nivel internacional. O sea, estamos al mismo nivel de los institutos internacionales en cuanto a lanzamientos de razas. Sí, bueno, mira, nosotros siempre cuando trabajamos en el INEA, trabajamos para responder para los problemas productivos que tiene cada región. Ese es nuestro objetivo, poder aportar ahí. Y esta raza viene a aportar en que es una raza adaptada, cierto, a las condiciones que tiene el secano. ¿Qué quiere decir esto? Que en una menor superficie el productor va a poder tener un mayor número de cabezas. Y eso, cierto, es mucho más rentable. Más aún con las sequías que vienen, con el cambio climático, es muy difícil, por ejemplo, que alguien pueda mantener 3, 4 hectáreas con riego, cierto, o tratando de mejorar las praderas. Y esta raza lo que nos permite, con la prolificidad que tiene, es decir, que tú teniendo 100 cabezas, cierto, 100 ovejas, puedes tener 170 corderos en una menor superficie. A ver, esta raza ovina son 45 años de trabajo, donde partió con el investigador que estaba esos años trabajando acá en el centro, que es don Cristian Crespián Laparie. Él trató de crear un prototipo de una raza que fuera, por una parte, muy prolífica y por otra, resistente a las condiciones climáticas que hay aquí en el secano costero. Bueno, él comenzó los trabajos con un animal que era el cuádruple, compuesto por cuatro razas, como la palabra lo dice, que tiene un cuarto de merino, que era el que estaba acá en esa época, que es un animal que produce lana. Ese animal lo cruzó con un dorset, que es un animal que es productor de carne. Y en las otras dos razas que le incorporó fue borderlester, que es un animal con una muy buena habilidad materna, una buena producción de leche y tiene la pezuña negra. En esta oveja, ¿no es cierto?, ustedes lo comentamos ahí, es un compuesto de cuatro razas, y entre estas razas está la raza merino. Si bien es cierto la raza merino como raza pura, es como la reina de las fibras, digamos, en términos de que es una lana muy fina, que te permite hacer textiles de gran valor, ¿no es cierto?, cuando esta oveja participa de una cruza, también va a, en el fondo, incorporar parte de esa buena calidad de lana en esta cruza. Tal vez la lana de esta oveja, como lo mencionó Marcelo, es una lana que oscila, ¿no es cierto?, dijo, entre 26 y 28 micras. No es una lana fina, propiamente tal, pero sí está en un rango en que es interesante, tal vez, para usarla en textilería. Incluso es una lana que es de mecha larga, lo cual le gusta mucho a las artesanas textiles, ¿no es cierto?, porque le permite hacer mejores hilados. Entonces, probablemente, es una lana que va a poder ser utilizada en muchos de los productos que se hacen en artesanía, como lo que hacen las artesanas, digamos, en mantas, en tejidos, digamos, que, como te digo, que no son muy finos, pero que sí van a permitir, ¿no es cierto?, posicionarla como un producto de calidad en eso. Así que a mí me parece interesante, ¿ya?, y creo que tiene un potencial en ese sentido. Ahora, efectivamente, si alguien usa esta raza, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, sobre Merino, efectivamente, inmediatamente, en la cruza vamos a ir relevando la lana Merino de nuevo también. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Esto será hermosaη French. Concorda me direhmm. Ním kompilipo de va aforto. Envy zweite tiene un gran bola de la marina La oración que no sintétanamente en la flourしました.